En 2008, el norteamericano Barack Obama proclamaba su victoria como presidente de los Estados Unidos al grito del ya tan popular Yes We Can. Ahora, tomando como referente esa consigna y aplicándola al sector tecnológico, un grupo de andaluzas ha creado una interesante iniciativa que conocemos esta semana en Enred. Si el Yes We Can era una declaración de intenciones para conquistar la Casa Blanca, el Yes We Can que da nombre a este colectivo es una manera de visibilizar el papel de la mujer en el sector tecnológico. Laura, ¿por qué es tan importante que exista un movimiento como Yes We Can? ¿Cuáles son los retos a los que tiene que hacer frente una mujer que trabaja, que desarrolla su actividad en el sector TIC? Pues el problema que detectamos, principalmente, es que el 55% de las personas que entren a la universidad son mujeres, pero esta representatividad luego no se ve en cargos de IT ni en cargos directivos. Entonces, lo que nosotros queremos es promover la igualdad entre hombres y mujeres, que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a esos puestos de tecnología. Oye, ¿y cómo nace toda esta iniciativa? Pues como un encuentro entre amigas, básicamente eran profesionales que se reunían y compartían sus experiencias como profesionales del sector tecnológico y se dieron cuenta que muchos de los testimonios y de las experiencias que contaban eran comunes. Entonces decidieron asociarse y apoyar a otras mujeres que quisieran desarrollar su carrera en el ámbito profesional, en el ámbito de la tecnología y tal. ¿Cuáles son los objetivos principales que promovéis desde YesWeTech? Queremos acompañar, asesorar, mentorizar a mujeres que quieran empezar su carrera. Queremos dar visibilidad a esas mujeres que ya se dedican a tecnología y que esas mujeres se conviertan en algo muy importante que son referentes de las futuras generaciones. Esas futuras generaciones tienen que ver que existen mujeres y considerar ese espacio que ahora mismo está ocupado principalmente por hombres, considerarlo como suyo, como que pueden desarrollar su carrera profesional igual que igual que los hombres. ¿Y cómo hacéis para alcanzar esos objetivos? ¿Celebráis actividades? ¿Dais mentorización? ¿Qué es lo que hacéis? Pues organizamos muchos workshops, muchos encuentros donde ellas pueden relacionarse, conocer a sus compañeras, a las que pueden ser sus compañeras de trabajo, mentorizamos. ¿Cuáles son los principales hitos, los principales logros que habéis conseguido en todos estos años de andadura? Hemos conseguido un patrocinio que damos formación relacionada con ciberseguridad a mujeres y a personas no binarias de todas las experiencias en tecnología. Con ese patrocinio hemos hecho acciones para las nuevas generaciones, chicas de 12 a 15 años y algo que nos sorprendió en este evento que fue un éxito fue que en menos de 24 horas llenamos 100 plazas, o sea que interés hay. ¿Qué creéis que puede aportar la visión femenina o feminista en este caso al sector de la tecnología? Pues al final somos el 50% de la población y actualmente la manera de afrontar esos proyectos, la manera de llevarlos a cabo es una visión masculina, pero no por nada sino porque son los hombres los que toman esas decisiones. Entonces nuestras experiencias vitales, nuestras sensibilidades, nuestra creatividad, nuestros modelos de liderazgo se quedan fuera y al final nos relacionamos con tecnología y nuestra visión tiene que estar metida dentro de todo, de todas las estructuras y de todo lo que conforma la tecnología. Siempre va a sumar, va a ser enriquecedor, va a ser innovador. Para llegar a esta solución enriquecedora e innovadora, primero hay que abordar la raíz del problema. ¿Qué es lo que nos falta como sociedad para alcanzar esta igualdad total, hombre y mujer, en el sector tecnológico que buscáis? ¿Es una cuestión de educación? ¿Es una cuestión cultural? No es solo un problema que hay en tecnología sino es un problema que hay en la sociedad como tú bien dices y luchamos como feministas básicamente por la brecha salarial y luego una cosa importantísima que son los cuidados. Los cuidados actualmente y por desgracia recaen sobre todo en las mujeres. Entonces las mujeres no pueden estar intentando prosperar en su carrera y teniendo que hacerse cargo de todos los cuidados, de los hijos, de los mayores, de... en fin. Aún así imagino que en los últimos años habréis notado algunos cambios en este aspecto. Sí, totalmente. Vemos que las mujeres cada vez estudian más, que las mujeres están poco a poco teniendo más representación dentro del sector tecnológico y que sin duda todas estas formaciones y todo este grupo de mujeres que se están uniendo para decir estamos aquí, estamos igual de formadas, podemos hacer este trabajo igual de bien, van a llegar lejos. Entonces estamos muy orgullosas de poder formar parte de ese movimiento. Porque en cuestión de tecnología ellas no solo están sino que también se les espera. No sé cómo sacarme de allí.